¡Fuego de un fin de semana estriado! De mucha lucha libre, salto mortal y hombre por los aires, los mares han guardado su karma y el show debe continuar. No me digas. El magnate multimillonario mexicano, Carlos Slim. Carlos, Carlos Díaz. No lo había ido mentando. Ha hecho un llamamiento para la introducción de la semana laboral de 3 días nada más. 3 días, ¿por qué? Ay, no, yo me canso en la casa, yo quiero trabajar, adiós. ¿Y qué se va a ganar con 3 días? Compensado por más horas y una jubiladera más tarde. Yo quisiera mejor trabajar más días y no más horas. Cuando haya 4 días de vacancia y nada más haya 2 días de trabajo, entonces tú sabes que ahí es que todo el mundo va a comenzar a robar. Supuestamente como una forma de mejorar la calidad de vida de la gente y de crear una fuerza laboral más productiva. Eso no va a ser verdad, yo quiero trabajar, yo no quiero estar de vaca en mi casa. Él dice que con 3 días de trabajo, pues uno tendría más tiempo para relajarse y para estar diucioso. Pues llévate de él y trabaja 3 días a ver si tus hijos no van a pasar hambre. Lo que contribuye a estar más saludable. No me digan, pero yo no. 4 días libres serían muy importantes para generar actividades de entretenimiento, entre otras formas de estar chillin'. No, 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 eso no es real, ¿no? Pero ando un poco de prontito. ¿Le gustaría a usted nada más trabajar 3 días a la semana nada más? No. Eso es para los vagos. No, no, eso no es justo, eso no es posible. Estoy yo de vacaciones y loca, puedo entrar. Entonces, si Carlos cree que él puede poner el motivo, la posición en esa manera, él lo está haciendo mal. Oh. O que regale minutos, porque yo le meto una tarjeta, yo pongo una tarjeta de 100 y de 150 y ahora me manda una vaina de internet, que yo de cada rato voy allá y las cosas del internet se las roba. Carlos, no estamos en ti entonces. ¿Y qué haría usted con 4 días de vagancia? ¿Tú la estás viviendo? No me la pregunte. Yo vendo aguacate, zapote, melones, sandía. No, yo, eso es mi, ese es lo poco, no. Sí, lo que pasa es que tú sabes que realmente... Llevo aguacate, zapote, sandía, melones, recao criollo, me voy. En un reporte al estilo dominicano, de H&R Proyecto, pero no dice 6N, le reportó. No me digan. Tompo. Y si los que trabajan la semana entera nada más van a trabajar 3 días, ¿cuánto trabajarían los honorables aquellos entonces? Mamá, mamá, cáeme sobre hijo. ¡Trumpo loco!